Muy buenos días a todos, presidenta de la Diputación, director técnico de la feria, autoridades, alcalde, viceconsejero, director general, delegado, señoras y señores, medios de comunicación, buenos días y muchas gracias por acompañarlos en la presentación de la segunda feria de ecoturismo de Castilla y León, Naturcil, que se celebrará en la localidad Valentina de Ruesga del 27 al 29 de septiembre del presente año. Es, sin duda, una magnífica oportunidad para realizar, como consejero de Cultura y Turismo, mi primera visita a Palencia en el ámbito turístico, en estrecha colaboración con la Diputación Provincial de Palencia, a quien quiero felicitar y agradecer la apuesta que está realizando por el sector turístico. Fruto de la colaboración institucional, ya les he comentado antes al alcalde y a la diputada, que es una estrategia prioritaria para nosotros, la colaboración institucional, nació el pasado año esta feria de turismo de naturaleza, desde el convencimiento de que el ecoturismo y el uso responsable y sostenible de los recursos naturales de Castilla y León tienen que abanderar nuestra oferta de turismo rural y de naturaleza. Esta feria representa perfectamente lo que va a ser nuestro objetivo fundamental durante los próximos años en el ámbito turístico, convertir el intenso desarrollo turístico que está experimentando nuestra comunidad autónoma en un factor de reactivación económica de nuestros pueblos y de nuestros espacios naturales, en este caso, impulsando el aprovechamiento turístico de nuestros recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad y respeto a nuestro patrimonio natural. Como he venido repitiendo, además, en relación con este objetivo, la atención al medio rural será una prioridad para nuestro Gobierno. En este sentido, les anuncio que vamos a desarrollar un programa de medidas turísticas de desarrollo rural, con el fin no sólo de consolidar y reforzar nuestra posición de liderazgo como primer destino de turismo rural a nivel nacional, sino también de generar actividad económica y oportunidades de empleo en el mundo rural, como claves fundamentales no sólo de fijar población, sino también de atraer población a través de la actividad turística. Un buen ejemplo del impulso de la actividad turística en beneficio de nuestros pueblos y del medio natural es esta feria, que en su primera edición consiguió ya muy buenos resultados. El año pasado se acercaron a Ruesga 5.500 personas, 50 expositores confiaron en una feria que comenzaba su andadura y cerca de 800 personas participaron en las diferentes jornadas y presentaciones. Además, para sensibilizar a los más pequeños, que es otra de las estrategias fundamentales, llegar a todo tipo de públicos, sobre todo al público infantil, que son los ciudadanos del mañana, de la importancia de cuidar y disfrutar de manera responsable de la naturaleza, más de 400 escolares realizaron actividades formativas y lúdicas a lo largo de tres intensos días de actividad. Quiero dar la enhorabuena a Carlos Sánchez, como responsable técnico de esta feria, por los magníficos resultados obtenidos. Hoy, Naturcil es un ejemplo de cómo la colaboración pública-privada es una herramienta eficaz para desarrollar proyectos viables, que sin duda contribuyen a consolidarnos como el principal destino turístico de interior. El aprovechamiento turístico de nuestros recursos naturales de manera respetuosa ha de ser clave fundamental del desarrollo económico del territorio. Contamos para ello con una magnífica oferta de turismo de naturaleza a nivel regional, con 33 áreas con diferentes figuras de protección, lo que supone aproximadamente 800.000 hectáreas entre parques nacionales, regionales, naturales, reservas naturales y monumentos naturales y paisajes protegidos, 32 casas del parque, 10 reservas de la biosfera, un geoparque, 5 parques de aventuras y 4 aulas del río. No está nada mal. Y desde luego, la provincia de Palencia no se queda atrás en cuanto a su potencial turístico de naturaleza con recursos tan destacables como la propia montaña palentina, el geoparque Las Loras, el único de Castilla y León, o espacios naturales tan atractivos como el parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobremontaña Palentina, el espacio natural de Cobalagua, el espacio natural de Las Tuerces o la laguna de La Nava de Fuentes, entre otros. Se trata, sin duda, de recursos que están ayudando a que el turismo rural en la provincia de Palencia haya crecido en los últimos años. Así, de acuerdo con los datos del INE, de 2014 a 2018 los viajeros de turismo rural se han incrementado en la provincia de Palencia un 39,86% y sus pernoctaciones un 45,48%. Y en el periodo acumulado de enero a mayo de 2019, respecto al mismo periodo del año 2018, los viajeros aumentaron un 25,35% y sus pernoctaciones un 18,64%. Estos datos demuestran el potencial turístico que, entre todos, debemos, si se me permite la expresión, ir redundando, potenciar aún más. Un potencial que vamos a seguir impulsando a través de iniciativas como esta feria, el desarrollo de un club de producto de ecoturismo de Castilla y León, en colaboración con los empresarios a través de la Asociación Trino, o una promoción conjunta e integral de nuestras reservas de la biosfera como marca turística de enorme proyección internacional. Por todo ello, este año vamos a intensificar nuestra labor promocional con presencia de nuestra oferta de turismo de naturaleza en 24 ferias, con 12 jornadas comerciales y dando a conocer in situ a los operadores turísticos y a la prensa especializada internacional a través de viajes de familiarización que organizamos en colaboración con Tour España y las oficinas de turismo en el extranjero. Esta segunda edición, aunque luego comentará mucho más extensamente el director técnico, contará con un completo programa de actividades abierto a todos los públicos. Estamos seguros de que la nueva carpa sobre ecoturismo y nuevas tecnologías destinada a difundir las tecnologías aplicadas al ecoturismo se convertirá en un punto clave este año. Otra de las novedades es la apuesta por la profesionalización de la feria. Queremos que esta edición sea un escaparate del ecoturismo de Castilla y León y también el punto de encuentro profesional para algo muy importante, que es hacer negocios. Un lugar donde la oferta de nuestros servicios y las propuestas de nuestros empresarios sean escuchadas y valoradas por los turoperadores internacionales que buscan en nuestra tierra nuevas propuestas para responder a las exigencias y expectativas de los turistas. Bajo esta perspectiva, desde la Consejería de Cultura y Turismo estamos planificando un viaje de familiarización con operadores turísticos europeos especializados en turismo de naturaleza, con el objetivo de que conozcan los recursos turísticos y las empresas de Castilla y León relacionados con la naturaleza, el turismo rural, el turismo activo y el deportivo, con especial incidencia en medio rural y la montaña palentina. Además, dentro de la feria tendrá lugar otro encuentro profesional donde se pondrán en contacto los agentes de viaje internacionales con los profesionales del sector de Castilla y León. La primera edición, para terminar de Naturcil, permitió mostrar Castilla y León y en particular la montaña palentina como ejemplo sostenible en la conservación de los recursos naturales y como modelo de un desarrollo rural enfocado a las necesidades de los ciudadanos que viven en estos territorios. Estoy convencido de que esta segunda edición va a suponer la consolidación del certamen como la principal feria especializada de ecoturismo a nivel nacional en toda la zona norte de la península. Seguiremos apostando desde la consejería y desde este gobierno por ello profundizando en su profesionalización, algo que yo creo que también es una demanda, y en la colaboración, como he dicho antes, institucional y con el sector para conseguirlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video.